muy buenas crack en este tutorial te voy a explicar cómo se hace el timo in que es una mezcla entre la base in y el mix que son tutoriales que ya están en el canal como es un truco que es una mezcla de dos trucos que comparten una parte y a la vez esos trucos se componen de partes puede que sea un poquito río al principio y que te frustres un poco pero si te ves estos pasos con atención y tomas un poco nota de los consejos posibles fallos que puedes tener seguro que lo vas a conseguir hacer te recomiendo que lo intentes trocear un poquito seguro que se te ocurre mientras lo estás intentando partirlo en partes así es mejor para que sea más fácil y te coordines mejor así que mucha suerte espero que te guste el truco te va a gustar porque es muy bonito y mucha suerte así se ve el timo in antes de ponerte a intentarlo te recomiendo mucho que tengas bastante controlados el abas in y el mix con la misma pierna el timo in se compone de estos dos trucos unidos por lo que cuando practiques el timo debes intentar tener mucho control y concentración con tu mente para saber partir el truco y darte cuenta de cuando el principio va bien y te está saliendo el abas para centrarte rápidamente en terminarlo con el mix te recomiendo que la vuelta al mundo del abas no la tienes muy alta porque una vuelta al mundo alta te dificultará más el timing del salto que haces en el mix si ves que te bloqueas un poco con el truco puedes probar al principio la combinación abas y luego un coros para partir el truco y ver con calma cómo se hace y si te ves con confianza puedes intentar abas y en cuando termine la vuelta al mundo del abas empezar otra vuelta al mundo para hacer un mix que es un poco difícil porque tienes que controlar mucho el abas pero puedes intentarlo igualmente y seguro que si haces eso el timo lo vas a hacer fácilmente como consejo te diría que intentes evitar hacer el reverse cross demasiado rápido porque puede ser muy tentador hacerlo así para quitarte lo de en medio y hacer más fácil el mix pero si lo haces así queda menos fluido el truco porque se ve como un half reverse hop que es lo mismo que hablamos con los abas entonces no se vería como un timo de verdad auténtico y es básicamente esto empezar con un abas y luego cambiar como tu concentración y tu mentalidad para convertirlo en un mix al final y ya estaría cuando lo saques como siempre te digo te animo a que lo practiques con las dos piernas porque así tendrás mucha más variedad de trucos ya estaría espero que te haya gustado y ahora cuando vayas a entrenar ten paciencia con ese truco que es un poquito difícil igual necesitas varios días igual necesitas verte este tutorial más veces pero tío de verdad con los pasos que te explicado y con lo máquina que eres te lo vas a sacar mucha suerte